Sin defender a nadie yo quiero invitar A usted que está escuchando salgan a bailar Doritos de guerrero aquí les tocarán Para que todos juntos todos puedan gozar Este es un baile nuevo que usted disfrutará Si hacer lo que yo digo usted podrá rebajar El baile del gordito esto se baila así Moviendo la cintura desde el principio al fin Moviendo la cabeza moviendo la cintura Moviendo las caderas desde adentro hacia afuera El baile del gordito esto se baila así Moviendo la cintura desde el principio al fin Moviendo la cabeza moviendo la cintura Moviendo las caderas desde adentro hacia afuera Si no ofender a nadie yo quiero invitar A usted que está escuchando salgan a bailar Doritos de guerrero aquí les tocarán Para que todos juntos todos puedan gozar Este es un baile nuevo que usted disfrutará Si hacer lo que yo digo usted podrá rebajar El baile del gordito esto se baila así Moviendo la cintura desde el principio al fin Moviendo la cabeza moviendo la cintura Moviendo las caderas desde adentro hacia afuera El baile del gordito esto se baila así Moviendo la cintura desde el principio al fin Moviendo la cabeza moviendo la cintura Moviendo las caderas desde adentro hacia afuera Moviendo la cintura 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 desde adentro hacia afuera ¡Suscríbete al canal!